Música 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 Y le puso al borracho un marco frente a la cancha Y le dijo, y le dijo, y le dijo Y desde el calejón Y le puso al borracho un marco frente a la cancha Y le puso al borracho un marco frente a la cara Y le puso al borracho un marco frente a la cara Tres desde el callejón y le puso al borracho humano frente a la canta Tres desde el callejón y le puso al borracho humano Tres desde el callejón y le puso al borracho humano frente a la canta Tres desde el callejón y le puso al borracho humano frente a la canta Tres desde el callejón y le puso al borracho humano frente a la canta Tres desde el callejón y le puso al borracho humano frente a la canta Tres desde el callejón y le puso al borracho humano frente a la canta Tres desde el callejón y le puso al borracho humano frente a la canta No encuentre ya los monos, se vio. Y le puso el borracho humano frente a la carga Tu entrega a los monos que se va frente a la carga Tu entrega a los monos que se va frente a la carga Y le puso el borracho humano frente a la carga Y le puso el borracho humano frente a la carga Y le puso el borracho humano frente a la carga Y le puso el borracho humano frente a la carga Y le puso el borracho humano frente a la carga